Dzień dobry! Nuestra clase de gramática hoy está sobre el verbo tomar, agarrar, porque ustedes lo quieren usar mucho en idioma polaco. Y en polaco está un poquito complicado porque hay dos que además tienen una pinta bastante diferente. Dzień dobry! Significa lo mismo, pero ¿qué pasa? Obviamente hay un aspecto diferente, aspecto perfectivo, aspecto imperfectivo. Entonces hoy vamos a ver cuál aspecto, en qué tiempo tengo que usar para poder decir que algo tomé o algo que voy a tomar, agarrar, etc. Te invito entonces a mirar un poquito esta tabla tan interesante. Mira, aquí entonces escribí el verbo brach, que es aspecto imperfectivo, y vjönch, entonces aspecto perfectivo hecho. Te invito a otro video donde hablo sólo de los aspectos en contextos, cuentitos chiquitos, explicando la diferencia. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el tiempo presente, ¿no es cierto? El tiempo presente, ¿qué significa? Simplemente que mira. Vjönch, simplemente no puedo, ¿no es cierto? Decir en presente, pero brach sí. ¿Por qué? Porque simplemente aspecto imperfectivo, sí, puedo decir que algo estoy tomando, ¿no es cierto? Entonces, ya vio yo, vio yo, d梁 gópis, ojo que esto, vio yo, ¿no es cierto? Que es el tiempo presente, puede estar expresado también en el futuro próximo, ¿no es cierto? Entonces, vio yo, d梁 gópis. Entonces, en pasado, mira, en presente usé esto y en pasado, para la misma acción que ya lo tengo, usé vjeuam, ¿sí? Porque ya vjeuam, que significa que aquí antes tenía aspecto imperfectivo, ahora digo aspecto perfectivo, porque ya de verdad lo tengo en la mano. O sea, ya está hecho, ya está logrado, entonces, bueno, aspecto perfectivo. Y bueno, vamos a ver todas estas reglas. Si yo, por ejemplo, este bolígrafo está aquí y yo quiero decir en el futuro, en el futuro, tengo que decir también solo con aspecto perfectivo, ¿no es cierto? Bueno, aquí te invito también a otro video que habla cómo crear futuro, porque hay dos futuros en idioma polaco. Es, de verdad, sí, casi lo mismo, lo mismo casi podemos decir, pero se puede formar de formas diferentes. Entonces, y simplemente en pasado, puedo decir que ya tomé, pero puedo decir que también, o sea, yo estaba tomando, yo estaba tomando algo, ¿sí? Por ejemplo, imaginamos que yo escribí aquí un ejemplo sobre los medicamentos, ¿sí? Yo estuve enferma, por ejemplo, de alergia, o sea, el verano pasado, antes pasado, etcétera, o sea, es algo repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí veo, hay aspecto imperfectivo, es algo que se repite, que tiene continuidad, en este caso, en el pasado. Entonces, yo voy a decir, brawam le castva na alergiae para la mujer. Para el hombre, vamos a usar el verbo conjugado de esta manera, brawem, ¿ok? Brawem. Entonces, esta tabla está súper clara. Yo te invito para el blog de Amamos Idiomas para que estudias de manera muy detallada, sabiendo cómo es en presente, en qué aspecto lo puedo usar, ¿sí? Solo bioreum, biezes, bieze, biezeame, biezeci y bioro. Es la única conjugación en presente si estoy agarrando, tomando algo, ¿sí? Por ejemplo, biezes de sobo, tomas contigo el móvil, biezes de sobo, ajá, biezes de sobo. Mira, en pasado puedo usar los dos dependiendo si acción está lograda, ¿no es cierto?, terminada o si es alguna que estaba continuando en el pasado, ¿sí? Entonces, leo para la pronunciación correcta, rapidito, porque este video normalmente es para las personas un poquito más avanzadas que ya tienen las bases de la pronunciación polaca. Si no tienes, obviamente, te invito a otros videos, a toda la playlist de pronunciación donde aprendemos a pronunciar absolutamente todos los sonidos en idioma polaco, los diptongos o de adigrafos, absolutamente todos, las reglas de suavización, etc., para que, bueno, después ya fluir. Entonces, brauam, versión masculina, brauam, mira que solo a cambia en e, entonces, brauas para el hombre, e, 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 brauas, super, brauas y brau, brauasme para el hombre, brauasme, perfecto, para la mujer, brauasme y brauasme. Brauasme y brauasme, 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 brauasme y brauasme. En la forma más simple, entonces, Wendebrach. Y simplemente aquí conjugó el verbo SER, que te invito a otro video donde conjugamos el verbo SER, estar, que es igual. Entonces, veis en idioma polaco, en todos los tiempos, con todas las estructuras posibles. Entonces, conjugas Wende en futuro, entonces, SER en futuro, y dices el infinitivo, solo infinitivo, Brach, ¿sí? Porque para wziąć, ya tienes que conjugarlo. Entonces, Wendebrach, Wendesbrach, Wendebrach, etc. Eso es muy fácil. Y para wziąć, sí, tengo que conjugar, entonces, Wendebrawa. Wendebrawa o simplemente Vesme, ¿sí? Entonces, perdón, Wendebrach o Wendebrawa, ¿no es cierto? Para el verbo Brach. Y WESME, que es tipo, bueno, el futuro, pero es muy, también puede estar expresado como algo muy cercano, ¿no es cierto? WESME TEN DU GOPIS. Ajá, WESME DU GOPIS. Y aquí, conjugué este porque es mucho más difícil. Entonces, WESMESH, WESME, WESMIEME, WESMIECHE y WESMO. Bueno, quizá repito el futuro porque era un poquito confundido. Entonces, vamos a pasar a este que leí. WESME, WESMIECHE, etc. Eso está el verbo WESMIECHE, que puede existir únicamente en el futuro, en presente no existe, ¿sí? WESMIECHE. Entonces, bueno, está conjugado aquí. Como dije antes, el verbo BIOREN, aunque aquí está conjugado en presente, puede significar también el futuro próximo, muy cercano, ¿no es cierto? Está bastante, bastante cerca en la ideología. Puede estar presente, pero puede ser futuro en la realización de la realidad, podemos decir, ¿ok? Y el verbo BRATCHE puede existir en futuro en dos formas, ¿sí? El otro no. Con infinitivo, 20 BRATCHE, o con su forma pasada de la tercera persona de singular. Todo eso explico en otro video de manera súper detallada. Por eso voy bastante rápido en cómo se crea el futuro de dos formas. Así que, bueno, algunos ejemplos. Cuando vas a tomar ducia, cuando estás tomando ducia, de verdad, te relajas. Cuando vas a tomar ducia, de verdad, te relajas. Cuando vas a tomar ducia, te relajas. Pero alguien te va preguntar en pasado, ¿eh? ¿Cy już wzięłaś prysznic? Ya tomaste la ducia. ¿Cy wzięłaś, już wzięłaś prysznic? Y, bueno, imagina que en tu casa se rompió el caño. Entonces, bueno, hasta ayer, o sea, habías ducia caliente y ahora ya no la tienes. Eso es un ejemplo muy bueno para mostrar dos verbos diferentes. Mira, hasta ayer, hasta ayer, brałam prysznic, estaba tomando aspecto imperfectivo, repetitivo, continuo. Brałam prysznic z ciepłą wodą, con agua caliente. Pero hoy, ale dzisiaj, wzięłam prysznic zimną wodą. Pero hoy, tome, wzięłam, wzięłam, o sea, algo hecho, algo terminado, algo logrado. Wzięłam prysznic zimną wodą. Perfecto. Pregunta otra. Mucha gente te pregunta, bueno, te vas al desierto, no sé, te vas al lago, te vas a la montaña. Co wzięłam de sobą na wakacje? Bueno, wzięłam valizkę i torbę. No es cierto? Wzięłam valizkę i torbę. Una maleta i una bolsa. Co bierzesz do ręki en este momento? Co bierzesz do ręki, żeby pisar? A, biorę, no sé, to, ahora, en general, biorę długopis lub ołówek. I, el pasado, co brałaś na ból głowy? Co brałaś na ból głowy? Ból głowy, synonimo migrena. Perfecto. Entonces, co brałaś? Entonces, o sea, no lo tomaste una vez, normalmente tenias migrena repetitiva. Co brałaś? A, brałam na migrene lekarstwa, aspirane, na lekarstwa, aspirane. Eso, eso, eso to estaba tomando antes regularmente. Aja, i si, yo te pregunto solo, co wziąs na ból głowy, será una vez. Una vez solo tenias migrena. Entonces, co wziąs na ból głowy? A, wziąs, si, wziąs, bueno, lekarstwo, x, 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 para no hacer publicidad. A, nada. O, wziąs, nie. Wziąs, co, syrop, punto, syrop. Eh, no, eso no, pero bueno, yo enseño polaco, no la medicina. Entonces, eh, bueno, perfecto. Aquí tienes toda la tabla de verbo. Tomar, agarrar, wziąs, brat, lo expliqué muy rapidito porque normalmente ya sabes pronunciar. Si no, te invito a otro, a otro video. Ya sabes cómo se forma pasado y ya sabes cómo se forma futuro. También está en otro video. Ya sabes qué son aspectos. Hay toda la playlist de aspectos. Y bueno, y otros dialogos y mucho más. Y hay cursos, amamosidiomas.com. Así que si eres inmigrante viviendo en Polonia, simplemente quieres viajar o simplemente quieres aprender idioma polaco. Súper bien, te invito a mi curso autodidacta en amamosidiomas.com o simplemente a mi curso grupal. Obviamente allá ya explico, escuchando, interaccionando con mis alumnos. Y bueno, nos guiamos de la forma para que todo el mundo llegue a comunicar en idioma polaco. El contacto está abajo. No olvides dejar like para toda esta preparación y para todo, todas las clases gratis que se encuentran en YouTube. ¡Gracias! ¡Dóvis ya!